Espero que este vídeo les sirva a algunas futuras mamás y próximas ¿En serio? ¿Ahora te pones a atender? Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas otro día más al canal Y hoy traigo un vídeo un poco diferente Hoy voy a hablaros de qué necesitamos las futuras mamás Que estamos a punto de dar a luz Y estamos como las locas pensando que no nos falte de nada Que nos llevamos al hospital Y hoy voy a dar algunos consejitos, listas De las cosas que yo me llevé, por ejemplo, al hospital El día que fui a dar a luz a Inoa Si queréis seguir viendo, quedaros conmigo Dentro vídeo Y empezamos dando unas pautas Para ver qué necesitamos primero las mamás ¿Vale? Es muy importante que no nos falten cosas para estar cómodas como en casa Voy a decir cosas que igual en el mismo hospital las facilitan Y otras cosas pues que no nos facilitan en el hospital Como es el caso de las zapatillas, por ejemplo Un camisón cómodo En algunos hospitales públicos, igual creo que también en los privados No lo sé porque nunca he dado a luz en un hospital privado Pero en el hospital público te dejan un camisón de dormir ¿Qué pasa con esos camisones de dormir? Que son un poco incómodos porque se cierran por detrás Y se abren por detrás Con lo cual la parte de adelante Si piensas dar el pecho al bebé Pues es un poco incómodo y te la tienes que bajar Y no resulta bastante cómodo El pijama también es de una tela así Un poco tiesecilla Depende del camisón que te toque Si es más nuevo o está más usado Y yo por ejemplo me llevé Mi caso que tuve a Inoa en agosto Pues me llevé un camisón de tirantita Muy flexible Y si podía darle el pecho estupendamente Entonces ya dependiendo de lo que tengamos nosotros pensado Si queremos arrimar al niño el pecho o no Pues un camisón muy cómodo Y que sea de algodón y holgarito Para que estemos cómodas el tiempo que vayamos a estar en el hospital Otra de las cosas imprescindibles son las zapatillas Si queremos ponernos de pie en el hospital público No nos facilitan zapatillas Independientemente de si sea verano o sea invierno Yo recomiendo una zapatilla cerradita ¿Por qué? A ver, cerradita digo por delante Que no sean la típica zapatilla esta metida por el dedo Que sean fáciles de poner Porque es que es muy incómodo cuando estás recién parida Y más si te han hecho una cesárea Pues agacharte a meterte la zapatilla Entonces que sea abierta por detrás por el talón Y que sean cerraditas por delante y fáciles de meter Otra de las cosas que necesitaremos será una bolsa de aseo Una bolsa de aseo con un gel dermatológico sin olor Olvidaros de echar en la bolsa de aseo ningún tipo de perfume ni colonia Los bebés no necesitan perfume O sea que nos echemos nosotros perfume Que en el momento de arrimar al niño estemos echando un pestazo horroroso Y eso incomoda muchísimo Así que mucho mejor el olor natural de nosotras mismas Para que el bebé nos vaya reconociendo Es mucho mejor no utilizar perfumes nosotras Ni mucho menos echarle colonia a un bebé recién nacido Por lo menos desde mi punto de vista Otra de las cosas que a mí me fueron muy útiles en el hospital Fueron las braguitas de un solo uso En Carrefour venden paquetes de braguitas de 5, creo 5 o 6 braguitas Son de este tipo, tela de gasa Resultan muy cómodas porque en el momento en el que necesitas verte Lo suyo es no llevar braga Pero a ver, todas sabemos que cuando parimos Pues lo suyo es la compresita y llevar una braga que nos sujete La braga de un solo uso está muy bien Porque en el momento en el que vienes a reconocerte el médico Pues te pegas un tirón y la rompes No tienes que andar bajándote la braga Si te le llevas bragas normales pues es más incómodo Porque es que te las tienes que bajar Tienes que... Y una está molesta, está que no quiere moverse mucho Y la verdad es que es mucho más cómodo llevarte las braguitas de un solo uso Además se manchan y no tienes que lavarla Las tiras directamente a la basura y se acabó Otra de las cosas que me resultaron muy eficaces son llevarme una gomilla O un ganchillo O pinza O una felpa Algo para quitarnos el pelo de la cara Estar en el hospital Con los pelos sueltos Los pelos en la cara A mí me agobia muchísimo Un peine Que no se nos olvide Un peine Para nosotras Porque los pelos en la cama Se te ponen los pelos como las locas Si vas a estar con el pelo recogido Pues mira Pero si no vas a estar con el pelo recogido Llévate un peine Una de las cosas que... De las que ahora me río Porque digo hay que ver Cuando tú ves a Álvaro Pues eres primeriza Pues no sabes Preguntas Y oyes Y escuchas campanas Pero todo es nuevo Y cuando me pongo de parto Me voy al hospital Cojo la maleta del niño Con el macuto corriendo Y tal Y cuando estoy allí Ya doy a luz Y llega la hora de irme Me ducho Y me quiero vestir Y no tengo ropa No me llevé una muda limpia Para salir del hospital Así que me tuve que poner La misma ropa De premamá Que llevaba Así que No olvidaros De echaros Una muda limpia Bien Ahora vamos con las cosas Que necesitamos para el bebé Yo creo que para las mamás Poco más La bolsa de aseo Con las cosas que necesitaremos Para el aseo Un poquito de maquillaje Si acaso Para cuando vayamos a salir Pero poco más Las cosas que necesitamos Para el bebé Que son Súper imprescindibles Echarnos 4 o 5 Bodys 100% algodón Si estamos en invierno Pues los bodys 100% algodón De manguita larga ¿Vale? ¿Alguna que otra ranita? De pantalones estos Con los patuquitos en los pies Que son súper calentitos Pues eso Yo creo que con eso O un par de peleles De estos de pijama Hacemos el apaño Los bodys Los bodys son muy importantes Si estamos en verano Bodys de tirantilla 100% algodón Y si estamos en invierno Bodys de manga larga 100% algodón Por favor No le compréis a los bebés Ropa de los chinos Que sean 100% algodón Es muy importante Que nos llevemos Un gorrito Si mantenemos ese gorrito Puesto Y esa cabeza calentita El resto del cuerpo Va a estar calentito Si tenemos la cabeza destapada Pues va a perder por ahí Mucho calor Y les va a dar frío Verano Invierno Da igual El gorrito Es imprescindible Unas manoplas Tienen las uñitas Tan finitas Y ellos mismos Pues se Se suelen arañar Mucho la cara Entonces se les pone Unas manos Se les puede poner Unas manoplitas A ver Yo Los primeros días Recomiendo ponérselas Otra de las cosas Que debemos de llevar En la bolsa del hospital Son Pañales Hay hospitales En los que El mismo hospital Pues te deja los pañales Para cambiarle Bueno Te dan pañales Para poder cambiar al niño O tú le pides pañales Si los necesitas Y te lo dan Hay hospitales En los que no te dan pañales Y te tienes que llevar Tú los pañales de casa Así que dependiendo Del hospital que hayamos decidido Para dar a luz Pues nos dará los pañales O no Pero si no lo dan Hay que echarlos en la bolsa Otra de las cosas Que tenemos que llevar Son toallitas Toallitas de estas Sin olor Cuando haces la primera caca El meconio Las toallitas No te sirven para nada Tienes que pedir Esponjitas húmedas De estas esponjitas De hospitales Y lavar el culete Allí en el video Con agüita caliente Porque eso no hay manera Ni toallita Que lo quite Así que no os asustéis La primera caca Y la primera caca Del bebé Es negra Negra Y super plastosa Y eso la toallita No lo quita Gazas Hay que echar Un par de gazas Yo me las echaba Más que nada Para cuando te ponía O cogía al bebé O venía alguien De visita Que ahora hablaremos Al final del video Hablaremos de las visitas En el hospital La gaza Yo me las llevaba No para el bebé O sea, sí para el bebé Sino para cuando Vienen las visitas De la calle Poder agarrar al niño Y poner la gaza Donde iba a poner La cara al bebé Vienen de la calle Con las manos sucias Claro que sí Con todo el amor del mundo Y todo el cariño del mundo Vienen a visitarte Y a traerte un regalito Y a ver a tu recién nacido Claro que en ese momento Las madres estamos como que ¡Oh! Lóvate las manos No lo coja No le toque la cara No sé qué Porque claro No queremos que ni el viento Lo toque Entonces esa casita Cada vez que venía alguien Yo decía No, cógelo Te pones la casita Y te lo agarra Que le molestan Que le molesten Si no le molesta Pues que no le moleste Pero tú eres su madre Y eres la que decide Otra de las cosas Que necesitaréis Es, a ver Este es un tema un poco Independientemente De cada padre De cada madre El que decide Yo Para mi primer Cuando tuve a Álvaro Mi primer Era primeriza ¿Vale? El tema del chupete El tema del chupete Es opcional Quien decida Ponerle chupete Pues se eche Un chupete Dentro del bolso Y quien no decida Echarle chupete Pues que no se eche Ningún chupete Hay padres que deciden Pues ponerle chupete Otros padres deciden No poner chupete El chupete No es imprescindible Para un recién nacido Yo Con Álvaro Ya os digo Que era primeriza Que era como Un bebé Chupete Ahí no se tiró Como tres meses Sin chupete Claro que Ahí no se tiró Esos tres meses Enganchada A mi pecho A uno O a otro Que pasa Que cuando la niña llora Levanta Te la engancha Se calla Se duerme Te la quita Llora Te la engancha Se duerme Y no te deja descansar Un día Otro Otro A ver Que tuve paciencia Porque se tiró Tres meses así Tres meses sin chupete Hasta que ya dije No puede ser Porque a mi las ojeras Me llegaban aquí Yo por las noches No dormía Y no era que me pesara Mi niña Es que Por la mañana Tenía también Que atender a mi hijo Entonces como que No me daba basto Yo ya llegaba a un punto En el que yo era un zombie En el que ya no tenía Más energía Porque es que Necesitaba descansar Entonces Decidí ponerle El chupete Para que me dejara descansar Y para que ella También pudiera dormir Un poquito ¿Qué pasa? Pues que ya se me enganchó Al chupete Obviamente Tú le metes un chupete A un niño Y el niño va a chupar Del chupete Y va a prescindir Del chupete Bueno Dejando a un lado La parte del chupete Sí o chupete no También necesitaremos Para nuestra cestita O canastilla O bolso Para el hospital Unos patucos O un par de patucos O tres Para el bebé Patuquitos calentitos Que tengan los pies calentitos Eso sí Independientemente Que sea verano O invierno Vamos a necesitar Unos patucos Para que los pies Se mantengan calentitos Otra de las cosas Que necesitaremos Será Una muda Para cuando salgamos Del hospital Para el bebé Nos vamos a nuestra casa Una ropita Cómoda De hilo De algodón De... Algo cómodo No le vayamos a poner A las niñas El vestido rococó Y al niño El cuello Está aquí Así apretado Porque es de floripondio No Una ropita cómoda Que el bebé vaya cómodo Lo mismo que para nosotras Una ropita cómoda Que nos vamos Del hospital A nuestra casa Otra de las cosas Muy importante Una toquilla Salimos del hospital Liamos a nuestro bebé En una toquillita Pues lo mismo Independientemente Si nace el niño en verano Que si nace en invierno Pues una toquilla De... Gordita De invierno O una toquilla De hilo Finita Para el verano Una de las cosas Que yo me llevé al hospital Para... Eh... Una de las cosas En la que yo estaba Súper confundida Que después dije Dios de mi vida Como se me ocurrió Fue llevarme Los pendientes Dentro del bolso Del hospital Para que allí mismo En el hospital Con mi niña Recién nacita Alma mía Pues le pusiera los pendientes Cuanto antes mejor Pero vamos a esperarnos Que pase por lo menos La cuarentena Yo... Eh... Menos mal que allí en el hospital Hubo un tiempo En el que los ponían Yo tuve a mi niña En un hospital público Hubo un tiempo En el que si te llevabas Los pendientitos De la niña Y allí mismo Un ATS Una enfermera Hacía plaf Y se los ponía Y ya Se quedaban puestos Después dejaron de ponerlo No sé si porque hubo algún problema O no sé si porque No se recomienda Pero una de las enfermeras A las que me dirigí Para preguntarle Si le podían poner Los pendientes a la niña Me recomendó No ponérselos Que allí en el hospital Evidentemente No se lo iban a poner Y que allí me recomendó No ponérselos Hasta pasada la cuarentena Yo una vez pasada la cuarentena Lo llevé a un ATS Y el ATS Se los puso sin problema Mi niña creo que tenía Mes y medio O así Y creo que es el mal rato Más mal rato Que pasas en tu vida Yo iba a poner a mi hija Los pendientes A llevarla Y yo parecía que llevaba A mi hija al matadero Yo lloraba Si tenía que llorar Yo entiendo que no es necesario Ponerle los pendientes a un bebé Después de ponerle Los pendientitos Al minuto Uno Que se puso a llorar Y al minuto Le ofrecí el pecho La callé Y se quedó tranquilita Y ya no se volvió a quejar La verdad que Pero se pasa muy mal Muy mal El tamaño del bolso El tamaño del bolso ¿Importa? No importa Muy grande Muy pequeño El tamaño del bolso Va a depender De la cantidad de ropa Que llevemos Pero También es verdad Que no vamos a pasar allí Muchos días Que vamos a pasar un par de días Y vamos a estar en camisón Que tampoco es que nos tenemos que llevar Lo más grande del mundo Así que yo os voy a enseñar El que me llevé Para Ainhoa Que es de este tamaño A ver si con el sol Ah, sí La verdad es que Es grandecito No es muy chico Es grandecito Porque date cuenta Que tienes que meter Un montón de cosas Es verdad que tampoco Lo más grande Pero Está un poco sucio Puedes tenerlo guardado Y así es el de Ainhoa El de Álvaro Obviamente No sé ni dónde está Ni qué hice con él Ni muy grande Ni muy pequeño Un bolsito Donde nos quepa todo Que no se nos arrugue mucho La ropita Y Pues Poco más Bueno Las visitas Que yo quería hablaros así Con vosotros De las visitas En el hospital A ver Madres Padres Tíos Primos Cuñados Cuñadas Suegros Suegras Se agradecen muchísimo Las visitas en el hospital A ver Es inevitable Que tu madre Tu padre Tu suegra Tu suegro O tus cuñados Y hermanos Vengan a verte El día que tienes A tu bebé Porque como que Oye Es lo normal Se recomiendan Unas visitas Cortas Y ya está Es como que Quieres estar Tranquilas Y ya está Visitas en el hospital Súper rápidas Mandéis un comunicado A la familia Y le digáis Que por favor Que se agradecen Las visitas Pero que Mejor ya Cuando estemos en casa Ya sentaditos Ya con nuestro bebé Nuestra vida Da un giro De 360 grados Y Necesitamos Habituarnos A nuestra nueva vida Necesitamos A sentarnos Y decir Ahora mi vida Es esta Y ahora Necesito Esto Consejos Yo entiendo Que estamos Súper perdidas Cuando somos Primerizas Y que cogemos Todos los consejos De todo el mundo Y decimos Ah si de verdad Pues lo voy a hacer Y no pensamos Con la cabeza Que es lo que Mejor nos conviene A nosotros O que es lo que Mejor le conviene A nuestro bebé Tenemos que dejarnos Llevar por nuestro Instinto natural Lo que nos apetezca A nosotros Y lo que De verdad Veamos Que es mejor Para nuestro bebé Es lo que Debemos hacer No lo que te diga La vecina Que le ha venido Mejor a ella Porque si No A cada una Nos viene mejor Una cosa A cada una Se nos apetece Una cosa Diferente Nuestros bebés Tienen necesidades Diferentes Y Aunque tengas Dos hijos O sea La que hayas parido Dos veces Sabe que ni Dos embarazos En el mismo cuerpo Son igual Ni dos niños De la misma madre Ni del mismo padre Tienen las mismas necesidades Todo cambia Y dicho esto Poco más Os tengo que decir Que si se me ha olvidado algo Que me perdonéis Por favor Porque hace dos años y medio Que nació Ainua Yo creo que no se me olvida nada Pero si se me olvida algo Dejádmelo aquí en los comentarios Para que lo tengan en cuenta El próximo día O para la persona Que vea este vídeo Pueda leer vuestros comentarios Y poco más Espero que os haya gustado Digo Os digo Tenemos pendiente Un vídeo para hablar De lactancia Quiero que Que dejemos aquí Nuestras impresiones Quiero que me dejéis Vuestros comentarios En este vídeo Sobre qué opináis De la lactancia Yo voy a leer Todos vuestros comentarios Y vamos a hablar Vamos a hablar Sobre la lactancia Y a ver Qué es lo que Yo tuve dos experiencias Evidentemente Con Álvaro Era primeriza Y con Ainua Y he tenido doble experiencia Con el tema De la lactancia Y quiero que hablemos En otro vídeo así largo Y tendido De ese tema Que seguro Que os interesa mucho Que muchas gracias Por estar ahí Que no olvidéis suscribiros Darle a la campanita Para que podáis Ver el siguiente vídeo Y que os avise Youtube Y que muchas gracias Por estar ahí Besitos Y que vosotros Que nos vemos en el próximo vídeo